Era 1945. En los hogares argentinos no había pantallas con imágenes como las que desde hacía 15 años transmitían en Estados Unidos. Aquí, el gran medio de comunicación electrónico continuaba siendo la radio, en la que Julio de Caro era un vanguardista. Y a través de la radio llegó la tremenda noticia que colmovió al mundo aquel 6 de agosto de 1945. Una nueva y terrorífica bomba, una sola, había destruido la ciudad japonesa de Hiroshima. La llamaban atómica. Pero claro, eso había sucedido tan lejos. La mayoría pronto olvidó la imagen producida casi en nuestras antípodas. Hasta que el 16 de febrero de 1951, la primera plana de los diarios hizo nuestro el hasta entonces lejano tema atómico. El gran protagonista de la sensacional noticia era un científico austríaco llamado Ronald Richter, quien hoy recuerda así lo sucedido. Súbitamente, hacia fin de marzo de 1951, llegó un avión y me pidieron que fuera inmediatamente a entrevistarme con Perón. Cuando lo vi, estaba con el coronel González, el coronel Plantamura, a Paul, mucha otra gente, y me dijo que tenía la intención de anunciar los resultados al mundo. No solo a la Argentina, sino al mundo. Inmediatamente le dije que sería muy peligroso, una invitación al espionaje, al sabotaje, y todo lo imaginable contra el proyecto. Pero no me creyó. Y después de discutir una hora, acordamos publicar solamente dos líneas en los diarios. El 16 de febrero de 1951, en la planta piloto de energía atómica de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala térmica. Así, en 1951, como tantas veces en nuestra historia, recibimos grandes anuncios de hechos importantísimos que nunca supimos exactamente cómo se desarrollaron y terminaron. Para así saber de este, entonces llamado Proyecto Huemul, recurrimos a un científico de primer nivel, el doctor Mario Mariscotti. Cuando hablamos del Proyecto Huemul, es natural que nos preguntemos qué es lo que Richter realmente le vendió como idea a Perón. Así Argentina hubiera estado en posición de producir una bomba de hidrógeno, digamos en 1952, pero quizás alguien se enteró de ello y fue esa la razón por la cual el proyecto fue cancelado repentinamente. Y cuando entonces miramos hacia atrás, en la historia, en los antecedentes de todo esto que existe hoy, vamos efectivamente valorando ciertas etapas del desarrollo argentino, a la vez que lamentando otras. En ese recorrer hacia atrás la historia, de pronto nos encontramos con un hecho sorprendente. Alrededor del año 10, aquí en la ciudad de La Plata, existió un instituto de física del mejor nivel internacional. Y en la ciudad de La Plata, comenzaremos este recorrer la historia hacia atrás, para saber cómo se desarrolló el conocimiento científico argentino de la energía atómica, desde entonces hasta nuestros días. Allá vamos. Este instituto de física, que es donde ahora estamos, fue creado por impulso de Joaquín B. González. Joaquín B. González, tuvo el acierto de invitar a un muy prestigioso, excelente profesor alemán, de nombre Emilio Bosse. Emilio Bosse vino en el año 9 a este lugar, con el propósito de montar un instituto de física del mejor nivel internacional. Lamentablemente, Emilio Bosse vivió breve tiempo, falleció en el año 11. A pesar de eso, en esos dos años de su vida aquí en la Argentina, desarrolló una actividad extraordinaria. Fue capaz de armar este instituto y de ponerlo al mejor nivel internacional. Hay trabajos realizados que lo han comparado a este instituto de física de La Plata, de principios del siglo, con los mejores institutos de Alemania de entonces. En realidad, cuando miramos hacia atrás y pensamos en este gran desarrollo, nos preguntamos qué hubiera podido ser si esta obra no se hubiera interrumpido. ¿A dónde estaría situada la Argentina en el campo de la física hoy día, de no haber sucumbido, después de la primera guerra, ese empuje y ese nivel que tenía entonces el Instituto de Física de La Plata? Entramos ahora al aula principal. Esta aula permanece prácticamente inalterada desde entonces, de los años 10. Ha acogido a lo largo de su historia a ilustres profesores, a ilustres visitantes. Entre otros, en el año 14 vino el profesor Nerst a dar un seminario, que fue luego premio Nobel de Química y además dirigió la tesis del primer doctor argentino, el doctor Isnardi. Pero no sólo fueron ilustres visitantes, sino también que hubo ilustres profesores. El doctor Bose logró convencer a otros colegas de él a que vinieran a ayudarlo en su obra de constituir uno de los mejores institutos de Latinoamérica. Uno de los profesores que aceptó la oferta del doctor Bose para incorporarse al instituto fue el doctor Laup. El doctor Laup tenía un antecedente muy singular. Había sido y fue uno de los primeros colaboradores científicos de Einstein. Einstein había publicado su teoría de la relatividad unos pocos años antes, en 1905. Laup vino a La Plata después de colaborar con Einstein en 1910. Debemos hacer notar que la radioactividad fue la primera manifestación de la energía nuclear que observó el hombre. Estos cursos fueron dados en La Plata en ese entonces. Pero también otro curso muy interesante fue dictado por el doctor Laup entonces. Y este fue un curso sobre relatividad. El primer curso de relatividad que se dictó en una universidad del Nuevo Mundo. El doctor Laup conocía muy bien la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es, hoy día lo sabemos muy bien, el sustento de la energía atómica. Casi todos recordamos la famosa fórmula que se deduce de los postulados iniciales de Einstein que relaciona la energía con la masa a través de esta igualdad. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. No sólo eran profesores ilustres lo que había en el instituto, por otra parte. También el doctor Bose consiguió tener una serie de equipos, equipos de mucha importancia. Por ejemplo, en el año 11, él decidió hacer un día de exhibición al público para mostrar los equipos que este instituto contaba. Tenía la posibilidad de desarrollar presiones muy altas. Podía también obtener corrientes eléctricas de alrededor de mil amperes. Y tal vez lo que era más espectacular entonces, tenía una máquina que permitía licuar el aire. El aire se licúa a 200 grados bajo cero, más o menos. Ya entonces, en este instituto existía la posibilidad de licuar aire. Y posiblemente fue el doctor Bose que utilizó uno de estos frascos que tenemos acá, son termos, que en este momento contienen aire líquido. Son de aquella época, de la época del doctor Bose, y lo podemos imaginar al doctor Bose haciendo una demostración frente al público de esta sustancia extraña, aire licuado. El aire líquido permite justamente estudiar las propiedades de la materia a muy bajas temperaturas. Bose es reemplazado por Gantz, una autoridad mundial en magnetismo, quien es director de este instituto de física hasta el año 25. Uno de los más destacados estudiantes de Gantz fue Enrique Gaviola, un joven que a los 16 años vino a esta universidad a estudiar ingeniería, y al encontrarse con las magníficas clases del profesor Gantz, y además con el equipamiento extraordinario que ahora estamos viendo en este gabinete de física, en donde todavía hay instrumentos que usó Gaviola en aquel entonces, cambió de vocación y decidió seguir física. Unos años después de tener un cierto entrenamiento en este lugar, Gantz lo recomendó a sus colegas en Alemania, y Gaviola pudo vivir en la década del 20, el momento más sensacional de este siglo en la física moderna. Tuve profesores extraordinarios, Einstein, Lisa Miner, Max Born, Von Laue, Max Planck, son todos nombres que uno encuentra en su libertad universitaria. Gaviola vuelve al país en el 30 y desarrolla una actividad intensa. Viene con la idea de trasladar esa realidad y esa experiencia extraordinaria que la tenía en Alemania a la Argentina. Y en este trabajo de tipo casi apostólico que desarrolla, durante la década del 40 llega a proponer proyectos verdaderamente ambiciosos. Se crea la Asociación Física Argentina, propone que se utilice la oportunidad de invitar a grandes físicos europeos que en ese momento por la posguerra no encuentran condiciones de trabajo adecuadas en Europa. Lo invita Heisenberg, Heisenberg acepta venir a la Argentina. Hay un montón de proyectos extraordinarios. Es como si se estuviera reeditando esa experiencia incipiente que tantas esperanzas y perspectivas hubiera podido brindar del Instituto de Física de la Plata al principio del siglo, nuevamente 30 años después. Sin embargo, ocurren cosas, al menos dos, que de alguna manera inciden sobre este desarrollo y producen una nueva frustración. Una de ellas es un artículo de un periodista norteamericano en donde acusa a Gaviola y a sus colegas de estar colaborando con Perón para la construcción de una bomba atómica argentina. El otro evento que también incide negativamente en este desarrollo tan extraordinario es la llegada de un nuevo científico alemán al país que a poco de su llegada se entrevista con el presidente de la nación y logra enrolarlo al presidente y al país en un nuevo proyecto atómico de naturaleza muy diferente al que perseguían Gaviola y sus colegas. La isla Huemul a la que nos estamos acercando se hizo famosa para los argentinos y para el mundo entero en marzo del año 51 cuando el gobierno del general Perón anunció que en esta isla se habían logrado realizar reacciones termonucleares bajo condiciones de control. La isla que está ubicada en el lago Nahuel Huapi en las cercanías de San Carlos de Bariloche fue ocupada a partir de julio de 1949 Aquí se planeaba y se programó hacer un laboratorio atómico para iniciar un tipo de experiencias que en ese momento no se llevaban a cabo en laboratorio oficial alguno en el mundo occidental Se trataba de lograr reacciones de fusión termonucleares para obtener de ellas energía atómica bajo condiciones de control A cargo del proyecto estaba el doctor Ronald Richter que había estudiado en la Universidad de Praga de nacionalidad austríaca que llegó al país en agosto de 1948 recomendado por el ingeniero aeronáutico Kurt Tank que en ese entonces tenía un contrato con la Secretaría de Aeronáutica El doctor Richter vive en el Gran Buenos Aires y exigió que todos estos testimonios fueran realizados en inglés Tres días después de mi arribo a Argentina me entrevisté con Perón Fui presentado junto al profesor Tank por el doctor August Siebricht el único nazi detenido en los Estados Unidos que fue liberado gracias a los esfuerzos de Perón Inicialmente Tank informó a Perón sobre el proyecto Pulki un avión de caza y cuando concluyó vi que Perón estaba más interesado en energía nuclear Por eso le dije abruptamente no estoy interesado en bombas nucleares ni siquiera en la fisión nuclear sino en algo enteramente nuevo esto es la fusión de átomos livianos y hay dos datos experimentales que indican que esto es posible Luego de meditar unos instantes Perón me dijo inicie el proyecto le daré todo lo que usted necesite todas las facilidades así se inició el proyecto Al principio el doctor Richter trabajó en un laboratorio en Córdoba pero más tarde convenció al general Perón que para desarrollar sus trabajos en forma adecuada necesitaba un laboratorio más amplio En aquel entonces el general Perón deseaba promover la Patagonia poblar la Patagonia y por lo tanto sugirió a sus asesores que sobrevolaran el país enfilando más bien hacia el sur Sobrevolaron la zona de Neuquén de Río Negro y en una oportunidad el avión se desvió acercándose hacia la cordillera En ese momento apareció ante la vista de toda la comitiva el maravilloso espectáculo del Parque Nacional Nahuel Huapi y sobre el lago Nahuel Huapi justamente el doctor Richter identificó, localizó esta isla la isla Huemul y la encontró sumamente adecuada para sus propósitos él en ese momento puntualizó que la isla era buena porque estaba libre de polvo porque tenía abundante agua para refrigeración de los equipos y por sobre todas las cosas era buena para mantener el secreto Subitamente tuve que abandonar el proyecto en Córdoba y empezar uno nuevo en San Carlos de Bariloche en una isla la isla Huemul de cero fue una pérdida de tiempo derroche de dinero y también debo decirlo un comienzo peligroso pues desde el inicio tuve mucho espionaje interno no solo externo espionaje interno también la isla como vemos es escarpada no hay mucho que se puede hacer cerca de la playa solamente vemos a nuestra derecha el puesto de guardia de la gendarmería y después subiendo por un camino que hoy día está bastante tapado pero que en aquel entonces era un camino en zig zag uno llega a dos terrazas en la isla en donde están los edificios principales en la primera terraza más bien son edificios que tienen que ver con las construcciones con la compañía de ingeniería de construcciones que estuvo acá y en la segunda terraza están los laboratorios principales que vamos a ver yo recuerdo que la primera vez que vine a esta isla tenía unos 17 años y estaba en mi viva la impresión que me había causado años antes el leer los titulares de los diarios en donde se hablaba de algunos hablaban de la bomba atómica argentina otros hablaban de la energía termonuclear y realmente eso produjo un gran impacto también recuerdo algunos párrafos de la conferencia de prensa que el doctor Richter tuvo con los periodistas en esa conferencia de prensa se le preguntaba si había habido una explosión si se había escuchado de Bariloche si la gente de Bariloche corría peligro o no todas estas vivencias estaban presentes en mi ánimo cuando visité esta isla por primera vez con ganas de saber qué es lo que había ocurrido estamos aquí en la primer terraza hace un poco más de 30 años este lugar estaba mucho más abierto con mucho menos malezas hay unas pequeñas edificaciones a nuestros costados pero nos estamos acercando a uno de los edificios más grandes que existen en la isla que está en esta primera terraza que nunca llegó a ser utilizado es un fiel reflejo del apoyo que tenía Richter para llevar adelante construcciones en este lugar en la isla Huemul trabajaron unos 400 hombres entre albañiles electricistas carpinteros en los primeros años de la compañía de ingenieros de Neuquén y uno puede observar ciertas fotografías antiguas en donde se ven camiones enteros cargados de ladrillos cruzando el lago a veces en condiciones un poquito riesgosas porque el lago a veces se pone bastante picado de hecho aquí en la isla hubo una acumulación de cemento y de ladrillos como vamos a observar en este edificio y en otros próximos más adelante efectivamente el gobierno estaba muy interesado en este proyecto Richter mantuvo ya en el año 48 una audiencia decisiva con el general Perón y este creyó ciegamente en sus promesas se entusiasmó y le dio un apoyo prácticamente ilimitado el profesor Richter que vino acá a la isla en el año 50 empezó entonces a construir los laboratorios y veremos más adelante en la segunda terraza sus laboratorios principales este que estamos viendo ahora fue construido con la intención de instalar aquí adentro un segundo reactor pero nunca como dije llegó a ser utilizado aquí nos encontramos en la segunda terraza este es el lugar principal de la isla puesto que aquí se llevaron a cabo los trabajos más importantes en primer lugar podemos señalar el edificio de la usina allí se instalaron hasta 1400 kilovatios en su momento la isla Huemul tenía casi el doble de la potencia instalada que tenía todo el pueblo de Bariloche como ya dije tuvimos que empezar de cero en la isla Huemul vino una compañía militar de construcciones construyeron algunos laboratorios y otros edificios y tuvimos que construir una usina completa ya que estábamos en un páramo en aquella dirección está el laboratorio que se llamaba laboratorio 1 ahí se construyó el gran reactor que luego vamos a describir es tal vez la construcción más grande que hay en la isla en tercer lugar aquí vemos lamentablemente destruido el laboratorio donde el doctor Richter llevó a cabo sus experimentos y por esa razón solo vamos a poder indicar sus partes principales desde afuera sin poderlo hacer con el detalle que hubiera sido de desear en este lugar es donde el doctor Richter tenía instalada su sala de comando acá tenía sus registradores una buena colección de osciloscopios la cámara de reacción propiamente dicha estaba detrás de esta pared es una pared que tiene aproximadamente dos metros de espesor y estaba construida así como para protección por los neutrones que supuestamente debían producirse en la reacción nuclear en octubre en octubre de 1950 estuve por primera vez en condiciones de experimentar esto ilustra bien la pérdida de tiempo estos primeros experimentos fueron exitosos y decidí construir un gran reactor luego nos trasladaremos detrás de esta pared y vamos a poder observar parte de lo que era este el centro el carozo digamos así de sus experimentos con respecto al a las paredes de blindaje que eran notables este edificio tenía una forma aproximadamente rectangular y estaba cruzado en distintas direcciones por paredes tipo bloque que tenían la función de blindaje estas paredes tenían un metro de espesor como lo puntualizó Bértolo cuando las hicimos dijo las hicimos de un metro y después las revocamos eso dio un metro más dos centímetros vino el doctor Richter que evidentemente era muy puntilloso y nos hizo tirar abajo la pared para que fuera exactamente de 100 centímetros como él lo había dicho cosa que por supuesto no tenía ninguna importancia a los efectos del blindaje que se deseaba buscar en este preciso lugar se realizaron los experimentos que dieron origen al anuncio atómico del año 51 acá podemos observar algunos orificios el eje de cada uno de ellos converge en un centro en donde el doctor Richter había instalado un arco muy potente consistente en dos electrodos de carbón una cosa muy sencilla sobre estos dos electrodos descargaba casi toda la potencia que disponía de la usina y entre los dos electrodos se producía una chispa muy potente y en ese lugar él esperaba alcanzar las temperaturas necesarias para lograr y disparar la reacción termonuclear sin embargo el doctor Richter parecía desconocer que en esta zona y mediante este dispositivo uno difícilmente puede alcanzar temperaturas de mucho más allá de unos miles de grados para lograr para lograr la reacción termonuclear a la cual él deseaba alcanzar es necesario alcanzar o lograr temperaturas como las hay en el sol de millones 10 a 100 millones de grados esto fue lo que utilizó cuando el 16 de febrero del año 51 creyó haber obtenido el éxito el 16 de febrero de 1951 logré el primer experimento exitoso de producción de energía nuclear estaba por primera vez logrando una reacción de fusión en cadena esto es algo que nadie había logrado y algo que aún nadie logra en los rectores actuales de fusión controlada como el Tocomac u otros así que informé a Perón mandando a mi secretario a Buenos Aires pensé que era mejor quedarme en Bariloche para vigilar los reactores porque como ya mencioné había mucho espionaje y sabotaje interno sorpresivamente creo que 10 días después sonaron las alarmas de incendio había un incendio en la isla Huemul en 5 lugares diferentes gente maligna había derramado combustible y había prendido fuego produciendo un lindo incendio pero a último momento cambió el viento y pasó el peligro estoy sentado aquí sobre la base de lo que fue una bobina gigante tal vez una de las bobinas más grandes del mundo en esa época esta bobina estaba diseñada para una potencia de un millón de vatios la bobina en realidad fue utilizada muy pocas veces tal vez una sola vez puesto que esta bobina fue parte del programa en unas últimas etapas a tal punto que en realidad hubo que construir un pequeño apéndice de este edificio porque su altura de 4 metros y medio no permitía alojarla en su interior esta bobina fue instalada por allá por junio julio de 1952 poco tiempo antes de que llegara la comisión de expertos que investigó los trabajos que el doctor Rister realizaba en este lugar este es el laboratorio número 1 escenario de la obra más espectacular que se realizó en esta isla cuando Perón y Evita visitaron la isla en abril de 1950 no existían estas paredes que hoy vemos aquí en lo que ahora es el interior de este recinto se estaba armando entonces un enorme encofrado de lo que se llamó el gran reactor bueno creo que me olvidé de contarles algo sobre el mismo Perón en 1950 en 1950 Perón y Evita visitaron la isla Huemul mientras el gran reactor estaba en construcción me regaló un Cadillac y también un proyector de cine y otras cosas yo trataba de evitar esto cuando iba a Buenos Aires tenía que parar en la residencia de Olivos que por supuesto era muy confortable pero era el caso de ser el destinatario de favores y eso no me gustaba mi opinión personal a mi no me interesa la política y por supuesto no tengo opinión sobre temas políticos es que Perón manejaba el país como un buen gerente general de una gran empresa pero cuando había peligro huía tenía miedo y la gente que lo rodeaba usaba eso en contra del proyecto porque frecuentemente me decía por favor no lleve a cabo experimentos peligrosos este encofrado iba a alojar una gran masa de hormigón y tenía aproximadamente 12 metros de alto por 12 metros de diámetro estas paredes de un metro de un metro de espesor entonces no estaban aquí cuando se levantaba el encofrado de forma cilíndrica de 12 metros de alto por 12 metros de diámetro esta obra demandó unas 20.000 bolsas de cemento y cuando se desencofró el doctor Rister observó que unas canalizaciones que se habían hecho apuntando hacia el centro una cámara interior no tenía el diámetro que él en ese momento deseaba entonces se exigió que se aumentaran estos agujeros esto fue un motivo de gran inquietud para la gente que trabajaba con él como es obvio imaginar porque el espesor del hormigón que había que horadar tenía 4 metros posteriormente mientras estaba discutiendo qué poder hacer con esos orificios el doctor Rister observó que había una fisura en el hormigón la fisura no era muy grande tenía unos 50 centímetros de largo por unos pocos centímetros de espesor y de profundidad pero al verla entonces manifestó su deseo de que la la mole de cemento fuera destruida demolida porque opinaba que esa rajadura esa fisura en el hormigón la hacía totalmente inservible cuando el gran reactor estuvo terminado descubrimos que se había utilizado muy mal material y estaba fallado y sin consultarme en ese momento yo estaba en Buenos Aires simplemente lo destruyeron para que Perón no preguntara qué había pasado aunque parezca mentira fue finalmente el propio presidente de la república que tres meses después tomó la decisión de demoler esta estructura de hormigón armado posteriormente el doctor Rister decidió hacer lo mismo bajo tierra bajo tierra o bajo roca realmente esto fue hecho en este mismo lugar donde estamos parados ahora nos tenemos que imaginar un pozo de unos 16 metros de diámetro unos 14 metros de profundidad eso es una profundidad mayor que la altura de estas paredes se construyó así se terminó este gran agujero y cuando estaba listo para empezar a construir el reactor a partir de esa profundidad el doctor Rister nuevamente cambió de idea y decidió que eso era inservible y que debía ser totalmente rellenado cuando este gran pozo fue completado se empezó a llenar de agua era nada más que otro tipo de sabotaje y que interesante esta era una compañía constructora privada y no podían parar el agua en este momento estamos parados no sobre una mole de roca ni una mole o una cantidad de tierra sino que estamos parados sobre un volumen como el que he mencionado de cemento puro y piedras cantor rodado seleccionado porque así fue como el doctor Rister exigió que se hiciera el trabajo de relleno cuando este reactor subterráneo se estaba convirtiendo en una pileta atónica entraba tanta agua que bueno pensé que sería mejor abandonar la idea de un gran reactor saboteable y construir un reactor mucho mejor en el laboratorio todos los políticos saboteadores no tenían la menor idea de lo que hacía yo proseguía muy feliz experimentando exitosamente en mi laboratorio posteriormente o mientras estaban haciendo esos trabajos que demoraron un par de años se hicieron estas paredes este edificio fue construido con una altura de 16 metros actualmente tiene solo 12 metros y en su parte superior tenía cabreadas que luego fueron trasladadas a otro lado en la isla pero finalmente se tomó la decisión de demoler los últimos 4 metros en razón de que el doctor Rister deseaba tener una mejor vista desde una casilla que en la parte superior de la isla que luego vamos a visitar cuando hablamos del proyecto Huemul es natural que nos preguntemos qué es lo que Rister realmente le vendió como idea a Perón más o menos el diálogo fue este ocurrió en agosto de 1948 Rister le dijo señor presidente si usted quiere acá desarrollamos el camino de los americanos y los rusos que es la fisión nuclear eso cuesta millones de dólares pero si usted quiere podemos probar el otro camino que es la fusión nuclear Perón tiempo después relató algunos detalles de esta entrevista y dijo me explicó las cosas tan bien tan bien que yo ahora realmente creo que domino mucho de la física nuclear para ilustrar un poco lo que posiblemente Rister le dijo pero en ese momento podemos usar estas piedritas y pensar por ejemplo si nosotros tenemos un neutrón y este neutrón incide sobre este núcleo induce una serie de oscilaciones en este núcleo que finalmente terminan por partirlo en dos fragmentos principales estos fragmentos cuando se despegan entre sí salen con enorme velocidad de ahí viene la energía de fisión la fisión es dividir un núcleo Rister le dijo a Perón en lugar de hacer esto lo que yo propongo es tomar dos núcleos livianos e intentar hacerlo fusionar es decir es la unión de dos núcleos livianos la ventaja de este procedimiento es que entonces en lugar de usar un elemento pesado que es poco abundante uno puede utilizar en el proceso de liberación de energía elementos livianos que son muy abundantes en la naturaleza en particular el hidrógeno cuando estos dos núcleos fusionan se produce de nuevo una reacción primero de unión y luego de dos fragmentos que salen y de esa manera se puede aprovechar la energía la dificultad en este caso está que no nos podemos valer de un neutrón para inducir esta reacción la única manera que hoy día el hombre piensa que puede alcanzar la utilización de energía por este método es a través de la agitación térmica intensísima capaz de hacer que dos núcleos como estos realmente se lleguen a tocar y fusionen y den lugar de esa manera a una reacción termonuclear esto todavía no ha sido alcanzado pero hoy día se considera que posiblemente dentro de pocos años sea posible hacer uso de esta energía tan barata fue a mediados de 1952 cuando hice nuevamente experimentos cruciales sobre la conversión de energía nuclear en electricidad e informé a Perón sobre este exitoso resultado tenía temor que lo quisiera anunciar otra vez pero por primera vez no ocurrió nada fue como si él nunca hubiera recibido la información perdón entonces los eventos comenzaron a sucederse rápidamente y un día me llamaron para ver a Perón y me dijo que el congreso estaba causando problemas complicaciones y tenía que mandar una comisión a la isla para que los senadores y diputados pudieran ver por ellos mismos qué se estaba haciendo le dije que eso era el fin prácticamente del proyecto porque era el fin del secreto porque no podíamos saber si alguno de ellos tenía una microcámara o algún otro instrumento para detectar detalles de lo que hacíamos pero él insistió en que era necesario enviar esa comisión en este lugar Richter recibió la comisión investigadora que vino a la isla Huemul en el septiembre del año 52 esta fue la primera vez que Richter admitió visitas en la isla y en sus laboratorios esta comisión fue autorizada por Perón y durante su estadía de un fin de semana se realizaron un par de experiencias en el laboratorio donde Richter tenía montados sus equipos las cuales fueron un fracaso en realidad tuve la impresión que la conclusión ya tomada era que sería un cortejo fúnebre que arruinaría el proyecto para siempre y esto fue exactamente lo que hicieron como consecuencia de esta visita los miembros de la comisión que estaban que incluían al doctor Barceiro y al ingeniero Bancora hicieron unos informes informes negativos que mostraban de una manera concluyente que el proyecto Huemul había sido un fracaso este cortejo fúnebre consistía de cinco científicos padre Bussolini el director del observatorio de San Miguel el ingeniero Bancora el doctor Balceiro ingeniero Gamba y el ingeniero Benison hubo algunas discusiones en Buenos Aires y súbitamente me echaron y el proyecto fue cancelado aparentemente bajo algo de presión y nunca más había perón fue el fin de todo y ni siquiera pude dejar el país ya que no me dejaron y no me daban un pasaporte fue toda una lucha fue debo decirlo mayormente debido al miedo de perón y su temor a las consecuencias que no peleó a consecuencia de eso la isla se intervino el doctor Richter se trasladó a Buenos Aires después de un par de meses y se pensó qué hacer con estas instalaciones y con los equipos que aquí había uno de los resultados más espectaculares que se lograron entonces fue justamente la creación del centro atómico Bariloche que está del otro lado del lago sobre tierra firme que alojó desde el año 55 uno de los mejores institutos de física de toda Latinoamérica e inclusive del mundo ya sabemos todo lo que ocurrió en la que hasta hoy era para nosotros la misteriosa isla Huemul donde hace años más de 30 se dijo que se estaba construyendo la bomba atómica argentina el doctor Mario Mariscotti doctor en física y responsable del área de investigación y desarrollo de la comisión de energía atómica fue el encargado de develarnos el misterio debemos señalar a sí mismo que otra de las consecuencias paradojales de este proyecto Huemul fue justamente el iniciar en el propio Estados Unidos el programa de la investigación de la fusión nuclear controlada esto está reconocido por los propios laboratorios involucrados en Estados Unidos en donde aún habiendo recibido la noticia del anuncio de Perón con mucho escepticismo de cualquier manera estimularon a algunos de sus investigadores a pensar en que tal vez valiera la pena iniciar investigaciones que en aquel entonces no se consideraban factibles tengo aquí un recorte del China Mail Hong Kong mayo 1957 donde dice el polémico doctor Richter un loco delirante o un genio he escuchado muchos rumores sobre mi persona que estoy completamente loco paranoico soy maniático sexual mentiroso compulsivo y otras cosas por el estilo y no es sorprendente porque si se quiere arruinar a un hombre hay que hacerlo en su esencia y debo decir que han fracasado porque primeramente no me importa lo que dicen y segundo porque la historia me dará la razón y ellos serán los que se equivocaron hay que poner énfasis en el hecho que el día que se consiga aún no se ha conseguido controlar las reacciones de fusión termonuclear la humanidad virtualmente va a contar con una panacea en lo que sea en el tema de la energía pues la fusión termonuclear y este proceso se alimenta del elemento que es más abundante la naturaleza que es el hidrógeno recordamos la historia desde 1910 hasta 1952 y supimos algo más sobre un desarrollo científico y tecnológico tan poco común en nuestro país como el que desarrollaron los hombres que desde los laboratorios de física de la universidad de la plata en su inicio llevaron a nuestro país a estar entre los más evolucionados del mundo en materia de energía atómica ya sabemos cuál fue la realidad de la experiencia huemula en nuestro próximo capítulo vendremos desde entonces hasta el hoy que el año pasado también fue noticia de primera plana aquí y en el mundo este es el desértico paisaje de la meseta patagónica muy cercano a San Carlos de Bariloche conocido como Pilcarilleu aquí un muy reducido núcleo de científicos argentinos protegidos por el más estricto secreto concretó el muy poco tiempo de trabajo y con un presupuesto exiguo para este tipo de actividad de altísima tecnología el paso más trascendente para nuestra independencia en el manejo de la energía nuclear una forma de energía a la que se asocia con la muerte olvidando que energía es lo que mantiene la vida que se asocia Gracias por ver el video.